Música Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo, todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. El cine lo abarca todo y los temas que muestra pueden acercarse estrechamente a la realidad personal o social que vivimos. Desde la intimidad del hogar, queremos invitarles a ir a las salas de cine con todo cuidado y protección sanitaria. Son muchos los títulos que se pueden ver también en las distintas plataformas o en salas virtuales, como la de Cineteca Nacional. Si no la han visitado, les invitamos a que lo hagan y se den un buen baño de cine con la excelente programación que ofrece. Sin lugar a dudas, otra manera de ver cine. Hay que conocerla. Es muy sencilla y se pueden enlazar una y otra y otra película. Muy acorde con los tristes tiempos que vivimos, con perplejidad nos enteramos de noticias tan terribles como la de los asesinatos a periodistas. Ahora mismo, el nombre de la periodista bajo californiana, Lourdes Maldonado, se repite por muchos lados, llevando la lamentable noticia de su asesinato. Ya son demasiados muertos, muchos de ellos dedicados a la profesión de informar, y es su trabajo el que les ha ocasionado la muerte. En este difícil contexto, estrena un documental del que se ha hablado desde hace algún tiempo, en su paso por festivales y funciones especiales. Mariana López Valenzuela conversó con la realizadora Juliana Fangiul, directora de Silencio Radio, una batalla por la libre expresión, que ya pueden ver en salas de cine. Para la gente de cine interesada en conocer más a fondo sobre los cambios ocurridos en los últimos tiempos en el proceso de creación de una película, Elena Reina entrevistó a José Antonio Elo, director de Sinérgica y creador de un seminario que este 2022 llega a su celebración número 14. El seminario de experiencia para productores se realizará en línea a partir del próximo lunes 31 de enero y el martes 1 y miércoles 2 de febrero. La propuesta se mira a todas luces interesante. Pueden comunicarse al programa a través de nuestras redes en Facebook y Twitter, gente de cine, en Instagram, gente-bajodecine, y en Facebook Live de Radio Educación los miércoles durante la transmisión del programa. Hace mucho tiempo que la Berlinale no invitaba a tantas películas mexicanas. Este 2022 irán seis películas, además de gente de cine invitada en otras secciones, como Berlinale Talents o en Industria, unos en línea, otros de manera presencial. Ya veremos qué sucede durante el Festival Internacional de Cine de Berlín 72. Desde acá les estaremos contando todo lo que sepamos de allá. Una manera de estar ahí sin los riesgos que plantea un viaje trasatlántico, aeropuertos, aviones y todo lo demás, es vivirlo en línea. Y la página de la Berlinale desborda información, imágenes, encuentros, música, debates, trailers y muchísimo más. Ahí estaremos. También contamos con la complicidad de Claudia Sandluz, quien llegará por primera vez a Berlín con su cuarta película, El Reino de Dios. La sección en la que participará en la Berlinale 72 es Generation, así es que en un momento escucharán la cálida y sincera conversación con la original cineasta. Lucero Díaz y Sonia Riquer, junto con las integrantes del equipo de Gente de Cine, les saludamos gustosas por volver a reunirnos a través de la radio y el cine. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 8 y media a 9 y media de la noche por el 1060 de amplitud modulada, en FM el 96.5. Mientras se transmite el programa en Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx y bajando la aplicación gratuita de Radio Educación. Descárguenla. Un saludo a quienes nos sintonizan los jueves a las 8 y media de la noche por el 90.5 de FM en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey. A las emisoras de Radio Universidad de Guanajuato, las cuales transmiten Gente de Cine los sábados a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guanajuato, 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. Nuestro saludo llega a la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y su 102.5 de frecuencia modulada. Gracias por escuchar Gente de Cine. En la Ciudad de México esperamos su comunicación a través de nuestras redes Facebook Gente de Cine, Twitter arroba Gente de Cine, Instagram Gente guión bajo de Cine. Y los miércoles entre 8 y media y 9 y media de la noche, mientras se transmite el programa, nos encuentran en Facebook Live de Radio Educación. El cine, muy en especial el cine mexicano, ha dado cuenta de muchas maneras de la violencia generalizada y la realidad que desdichadamente vivimos. Tenemos que agradecer a quienes entregan su talento, su tiempo y alma para contarnos estas historias tan desoladoras, pero que nos ayudan a sentir una especie de abrazo, nos sensibilizan y acercan de manera amorosa a esa gente directamente lastimada. No podemos voltear la cara como si nada ocurriera, por el contrario, tenemos que encontrar un tipo de reacción que no nos deje paralizados e indiferentes. Los cineastas necesitan expresar sus ideas, convicciones y sentires a través de las imágenes y la palabra, ya sea en películas de ficción o documental. Lo que importa es ese cine que logra tocarnos, conmovernos a fondo. Silencio Radio, una batalla por la libre expresión, tiene como protagonista a una profesional de los medios de comunicación muy cercana y conocida por su valiosa trayectoria. Es Carmen Aristegui. El asesinato de un hombre como Javier Valdés nos ha cimbrado a todos, porque Javier era un gran periodista, un hombre que como pocos logró darle rostro, nombre, apellido, entraña a las víctimas del narcotráfico y del crimen organizado. Estamos aquí, después de haber pasado lustros, en donde han muerto más de 100 colegas periodistas, es el Estado el responsable de nuestra seguridad, es el Estado el responsable de que ocurran estas cosas y que queden en la impunidad. Es al Estado al que hay que exigir, es Estado que se tambalea, es Estado cooptado, es Estado ineficiente, es Estado metido por la delincuencia, es a ese Estado al que tenemos que reclamar. Hoy el retrato de México tiene cara de periodista asesinado. A la memoria de Javier, un abrazo para todos. María del Carmen Aristegui Flores nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 1964. Periodista egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años. Aristegui, como se le llama con familiaridad, ha desempeñado su labor en diversos medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y prensa digital. Y en todos ellos, sin duda, ha sabido dejar huella gracias a un estilo único, directo y frontal. En el 2015, la voz de la periodista Carmen Aristegui fue silenciada por la censura del entonces gobierno priista, con el término de su programa radiofónico y el apoyo de millones de oyentes en el país. La censura que sufrió la periodista mexicana Carmen Aristegui en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto Constituye solo una muestra de la situación que se vivía y todavía tienen que enfrentar cierto tipo de periodistas mexicanos para los que el principio fundamental de su labor es la noticia y la verdad, contar aquello que quiere ser ocultado y destapar las cloacas del poder político económico mediático y los que sigan como la terrible violencia provocada por el crimen organizado. Para muchos de ellos y de ellas, el ejercicio de su profesión les ha causado la muerte, así como lo relata el documental Silencio Radio. El documental Silencio Radio es una coproducción sueca-mexicana dirigida por Juliana Fanjul, una documentalista cuya formación cinematográfica comenzó en Cuba y continuó en Suiza donde estudió una maestría en realización. Para gente de cine, Juliana Fanjul platicó acerca de cómo se dio el acercamiento con Carmen Aristegui para proponerle Silencio Radio. Bueno, decidí hacer el documental sobre ella porque esa era la voz que yo escuchaba prácticamente desde niña. Mi difunto padre se despertaba y ponía en la sala de la casa los diversos programas de Carmen y yo crecí con esa voz sonando ahí. Eran las discusiones familiares sobre la entrevista que Carmen le había hecho a fulano de tal, sobre la investigación que nos revelaba, lo que fuera. Esa tradición la conservé cuando crecí y cuando tuve la oportunidad de irme de México a estudiar y cuando en marzo del 2015 de repente esa voz desapareció, pues yo me sentí como huérfana, de repente ya no poderla escuchar. Y además pues tratándose de un momento tan complejo para México, estando muchos mexicanos tan atentos y preocupados por esta violencia tan terrible que estaba golpeando a México, pues eso quizás acentuó ese sentimiento no solo de orfandad, pero de rabia de que esas injusticias estuvieran sucediendo en México y como que esto agregaba a ese sentimiento. Entonces eso motivó ir a México a buscarla porque yo no la conocía. Me tardé un tiempo en encontrarla porque era un momento tenso para ella, para el equipo, en donde no era muy fácil conseguir una cita y pues no sonaba quizás a la mejor idea a alguien que proponía poner una cámara y grabar, en el momento en que estaban teniendo conversaciones confidenciales sobre cómo defenderse de los múltiples ataques que les venían, sobre ellos ya sabían que quizás estaban siendo vigilados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando por fin logré tener una cita con ella y le expliqué mi idea, pero la idea era hacer una película, tampoco sabía exactamente de qué se podía componer. Ella dijo que sí, pero tampoco quedó claro cómo podíamos continuar, ¿no? Yo no sabía, me va a dar una hora de entrevista y tendré que hacerlo con eso, o me le podré pegar 24 horas sobre 7, que es finalmente lo que deseaba. Y fue una relación, o sea, construir esa relación de confianza fue un proceso bastante largo, pero pues a base de mucha paciencia, de mucha insistencia, de mostrar mucha transparencia también sobre lo que queríamos hacer, mucho respeto también hacia cuando no se podía filmar, pues no se podía filmar, pero un poquito más, un poquito más, estar ahí presente el mayor tiempo posible para cachar oportunidades, tanto de discutir con ella y poderle decir una nueva idea, como de simplemente observar, ¿no? Para poderme imaginar lo que seguiría en la película. Entonces fue un proceso, pues de muchos meses, yo creo que quizás todo el primer año fue, estábamos ya con cierto acceso, pero no un acceso total, y empezando a construir eso que una vez que ya se consolidó, pues evidentemente fue más sencillo. En el documental miramos las entrañas de lo que en ese entonces era el nuevo proyecto del equipo de Carmen Aristegui, su portal de noticias. Pero desde mi punto de vista, hay mucho que contar acerca del periodismo en México y de la labor de Carmen Aristegui, por lo que le preguntamos a Juliana si habrá una segunda parte de la historia, y esto fue lo que contestó. Hoy pensé que hoy podrían empezar la segunda parte porque hoy hay una manifestación convocada a las 8 de la noche con motivo del tercer asesinato de la historia, de periodistas en lo que va del mes, ya no se puede decir del año, pero una cosa terrible, y como así abre la película, decía ahorita, alguien más debería estar agarrando este momento para cubrir lo que sigue, porque efectivamente hay materia para. Bueno, pues por supuesto que nos encontramos en algún momento con muchísimo material, sin embargo, como íbamos viendo lo que íbamos filmando en las diferentes etapas de rodaje, o sea, no es que filmamos tres años y luego dijimos, ok, vamos a empezar a ver, sino que íbamos por etapas filmando y asimismo viendo el material y reescribiendo la estructura posible de la película. Entonces siempre supe que se iba a tratar de la batalla que iban a dar Carmen y su equipo contra esa censura, entonces que ahí arrancaba la película. Siempre supe que tenía que contextualizar el momento tanto de ataque de los periodistas en ese sexenio, como las otras situaciones que estaban ocurriendo también a nivel sociopolítico. Entonces, a partir de tener eso claro, que iban a necesitar diez minutos para, por decir algo, ¿no? Pero un inicio, una introducción para contextualizar a México, al PRI, el regreso del PRI, el momento tan crítico que estaba viviendo Peña Nieto, con la desaparición de los 43 estudiantes, con la publicación de la investigación sobre la Casa Blanca, las manifestaciones que había en ese momento en México. Dije, este es el punto de partida, una vez que hayamos contextualizado eso, para quien llegue y no sepa nada, ¿no? Y luego lo demás era la batalla, y la batalla no estaba segura de qué iba a estar hecha, entonces ahí sí fue entender que Carmen iba a seguir publicando, y entonces iba a seguir incomodando, y entonces la iban a seguir atacando. Entonces yo estaba pendiente de qué iba a publicar, de qué forma iba a seguir trabajando, y luego esperar el ataque, y invariablemente llegó. Entonces, una vez que entendí que esta era la hipótesis, ¿no?, de la estructura, fue más fácil definir, claro, ahí ya te hablo de que llevábamos dos años, ¿no?, filmando. Ya fue más fácil definir qué va a dónde, y luego en quizás la segunda mitad del rodaje, o la última tercera parte del rodaje, ya ir por lo que buscábamos. Ahora, de todas formas nos encontramos con muchísimo material, y hubo que volver a verlo todo, y reevaluar todo esto con la editora, que estaba en ese momento llegando al proyecto. Yo no pude trabajar con ella antes, pero, bueno, había mucho trabajo sobre papel, y fue con ella que durante cuatro o cinco meses nos dedicamos justamente a volver a ver todo, a tratar de hacer que la estructura que teníamos sobre papel funcionara, y evaluarla y reevaluarla, y escribir la voz en off, y reescribir la película nuevamente, ¿no? Pero más o menos así se hizo. No todos los periodistas tienen la fortuna que ha tenido Carmen Aristegui. La última víctima de la prensa mexicana que hoy desata el repudio generalizado es la periodista Lourdes Maldonado, quien días antes de ser asesinada dijo al presidente López Obrador temer por su vida. Las preguntas siguen quedando sin respuesta y la verdad se oculta. Fanjul opina acerca del panorama que tienen los comunicadores actualmente en México. Pues creo que la relación que tiene el presidente actual con los medios es distinta. La propia Carmen decía hace algunos días que la censura ya no opera como sucedían los sexenios anteriores a través de ejercer la presión a los concesionarios y de esta forma silenciar al periodista. Hemos visto que la propia Carmen a través de seguir publicando investigaciones ha tenido de alguna forma un cierto enfrentamiento, por lo menos se le ha señalado en las conferencias mañaneras o para intentar desacreditarla. Siento que esto que sucede en las mañaneras te podría hacer o es una herramienta maravillosa, ¿no? Tenemos al presidente ahí todos los días durante horas para responder a las preguntas de la prensa, pues suena como a una idea fantástica. ¿Qué países tienen eso? Sin embargo, pues ha sucedido que se lincha a algunos periodistas o incluso a algunos medios a través de señalarlos y de desacreditar la carrera completa de esos medios o de esos periodistas y lo que se desata es un auténtico linchamiento en las redes sociales y eso por supuesto que creo que está provocando que los propios periodistas se retengan o se autocensuren porque es violento lo que sucede en las redes. El lenguaje, el nivel de violencia, de agresividad que hay en esto que podemos leer que no sabemos muy bien quién publica, si es alguien detrás de su computadora como tú y yo que quiero decir esto y ya, o si son bots y trolls pagados que ya sabemos y se ha confirmado también que existen, provoca un clima en todo caso de polarización entre la sociedad que creo que no nos está ayudando en absolutamente nada y ciertamente pues no a los periodistas, ¿no? Ahora, los números nos hablan de que no tenía que cambiar la figura presidencial o el rumbo de un régimen para que la situación, o sea, no ha mejorado en nada en el sentido que 2021 cerró con 10 periodistas asesinados en México, somos el segundo país del mundo después de Afganistán, Afganistán está en guerra, se supone que nosotros no, entonces ¿qué son esos números? No hemos terminado el mes de enero y ya asesinaron a tres, ¿no? Hoy está convocada esta manifestación que es importantísima, entonces no podemos decir que la situación ha mejorado, creo que tiene que ver forzosamente con los estrechos vínculos entre los cárteles, el crimen organizado y los políticos, antes se decía que eso sucedía en gobiernos locales, ¿no? Como si fuera la cuestión de un pueblito, hemos visto con investigaciones serias que no, no se trata de pueblito, se trata muchas veces de gobernadores, se trata incluso de cómo se pagan campañas presidenciales. Yo creo que solo se puede imaginar un horizonte más positivo para los periodistas siempre y cuando se atienda a eso, y eso solo se va a mejorar según yo hasta que no exista una reforma importante que tenga que ver con la legalización de las drogas. Entonces ahí estamos todos agitándonos, yo incluida, para poner luz en una problemática que es importantísima, que es urgente, hay apoyo de organizaciones internacionales para proteger a periodistas. Hace poco me encontré yo a un amigo periodista que me decía, tengo un botón de alarma, yo como que un botón de alarma, en donde si me pasa algo aprieto aquí y alguien viene a ayudarme, o sea, ¿qué es eso, no? Una locura en la Ciudad de México. Entonces hay que, yo creo, ver hacia un horizonte más largo para realmente imaginarnos una mejoría y en ese sentido hay que reconstruir por completo eso que está tan viciado en cuanto a las relaciones, gobiernos y crimen. Muchas de las películas tienen su fecha de estreno en momentos políticos coyunturales para emitir mensajes contundentes. No es el caso de Silencio Radio, pero llega un momento en el que el gremio periodístico está todavía más tocado por el crimen y la impunidad. Me encantaría decir que sí, sin embargo, estaba todo listo para hacer esto que acabamos de hacer el 20 de enero, a mediados del 2020 quizás. Nosotros estrenamos la película en festivales internacionales en 2019 y empezamos una corrida exitosa de muchas invitaciones a festivales, alrededor de 50, yo creo, un poco más. Y por supuesto con toda la intención de llegar a México y hacer lo mismo. Pero empezó la pandemia y nosotros ya teníamos un acuerdo con las grandes salas comerciales, con Cinépolis y Cinemex, y había un interés por exhibir nuestro documental. Entonces, pues nos esperamos lo que ha durado la pandemia, o sea, la pandemia sigue, ¿no? Pero lo que ha durado la cierta normalización de la situación de las salas de cine. Entonces fueron dos años realmente de retenerla, esperando. Primero que abrieran y luego que se regularizaran. Y en algún momento, hacia finales del año pasado, 2021, vimos que la situación había mejorado y dijimos, bueno, pues ya, apostemos por enero del 2022, esperando que no nos agarrara una nueva ola. Nos agarró una nueva ola, pero bueno, está funcionando. El fin de semana fue un fin de semana exitoso para la película, que se va a mantener una segunda semana. Entonces ya es mucho para estos momentos tan complicados para la sala. Pero así se tomó la decisión. No estuvimos ahí tratando de encontrar el momento político adecuado. Estábamos más bien buscando sortear la tragedia de la pandemia. Fanjul nos invita a ver Silencio Radio y a seguir reflexionando sobre el tema tan delicado y urgente que es la libertad de expresión y, por supuesto, la vida de quienes nos mantienen informados. Quizás decir que este trabajo se inscribe en un trabajo de memoria, ¿no? Para mí era muy importante que quedara registro de algo que, si bien ocurrió en el sexenio pasado, necesitamos que no se nos olvide para que no se repita, ¿no? Y en ese sentido es mantener una memoria viva. Creo que los mexicanos somos de memoria corta porque lo que nos pasa hoy ya provoca que se nos olvide lo que pasó ayer y así llevamos al cotidiano de forma muy álgida, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta película busca que exista un objeto, un objeto cinematográfico que se pueda ver con la intención de que no se nos olvide, pero creo que también permitirá que la gente descubra muchas cosas sobre la historia en particular, sobre el personaje protagónico que es Carmen Aristegui y que quizás pueda ver otros ángulos de lo que propone esta reflexión. Pues una invitación a todos los que nos escuchan a acudir al cine a ver Silencio Radio. Está en muchas salas, en nuestras redes, arroba Silencio Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos publicando cada sala en donde se puede ver la película, tanto en la Ciudad de México como en tantas otras ciudades del país. Acudir, por supuesto, cumpliendo con las medidas sanitarias que se nos recomiendan para evitar más contagios, pero hacer esto como una invitación a seguir reflexionando, a seguir de alguna forma estando activos sobre una situación tan problemática hoy en día que es el ataque tan, tan brutal que existe contra la prensa. Tres periodistas asesinados en 22 días es algo realmente dramático. Entonces, bueno, pues invitarlos a que a partir de la proyección de esta película puedan seguir contribuyendo al diálogo, a la reflexión para idealmente tener una mejor situación. Para ver Silencio Radio, visita las páginas cinepolis.com y cinetecanacional.net. Para Gente de Cine Reportó, Mariana López Valenzuela. Silencio Radio, una batalla por la libre expresión, es una producción de 2019. Tuvo su estreno en una función muy especial en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario de la UNAM el pasado jueves. Ahí estuvieron la directora del documental, Juliana Fangiul, y la periodista Carmen Aristegui. Ahora pueden verla en Cineteca Nacional, en Cinépolis y en Cinemex. Busquen en la cartelera la sala y horario de su preferencia. Si quieren comunicarse al programa, escriban a Gente de Cine por Facebook y Twitter, en Facebook Live de Radio Educación, los miércoles entre 8 y media y 9 y media de la noche, mientras se transmite el programa. Las formas de hacer cine han cambiado a lo largo del tiempo, a veces de manera suave y paulatina, otras vertiginosamente. Para hablar e intercambiar vivencias respecto a la producción de cine, pongan atención. El 14 Seminario de Experiencia para productores organizado por Cinérgica se realizará en línea el 31 de enero y 1 y 2 de febrero, un intercambio múltiple e intenso de experiencias en la producción cinematográfica. El tema del 14 Seminario de Experiencia para productores desarrollará el tema Configuración de la cadena productiva cinematográfica luego del 2020, en donde se analizará el estado actual y los retos a futuro de cada uno de los eslabones de esta cadena. Durante los tres días del seminario se buscará responder distintas interrogantes. ¿Cómo se realiza la producción hoy? ¿Cómo es la demanda de la producción? ¿Cómo está funcionando la distribución? ¿Cuál es el panorama para la exhibición de cine en salas? ¿Cómo trabajan? ¿Y para dónde van las crecientes plataformas streaming? ¿Cómo es el reemplazo del Fidecine y el Foprocine en el actual Focine? Escuchemos a José Antonio Elo Lagarde, director de Cinérgica, platicarnos del origen de este seminario. El seminario es, como lo dice su nombre, un evento pensado centralmente para productores o interesados en la producción cinematográfica que empezó en 2006 como una forma de actualizar y de profesionalizar al gremio y en ese entonces había poco interés realmente por la producción cinematográfica y precisamente lo que queríamos era ayudar a que hubieran más productores en el país. Y se hizo ininterrumpidamente por 13 años hasta el 2019 lo tuvimos que suspender, bueno, lo tuve que suspender, por una cuestión personal, en el 2020 porque todo se suspendió prácticamente en el mundo. Y ahora lo estamos retomando, aunque, digo, siempre se hacía a finales de año, entonces prácticamente este es 2021, digamos, pero en realidad ya lo estamos haciendo en el 22. Se basa sobre la transmisión de experiencia, es decir, nunca buscó la formación teórica o la transmisión de dogmas, siempre ha buscado la transmisión de la experiencia y la visión en vivo, espontánea, de cineastas experimentados, dependiendo del tema a tratarnos. Cada año tiene un tema central y de ese tema se desprenden varios subtemas en los que en varias mesas participan varios especialistas. Lo que hacen es compartir su muy personal visión y su experiencia. Pues mira, como te decía, es un tema central que se divide en subtemas y esos subtemas son mesas con especialistas en él que se van formando. Los 13 años que te comentaba, el seminario se hizo de manera presencial y ahora estamos incursionando en línea que tiene la ventaja de que lo puede hacer más extensivo. La conformación del 14 Seminario de Experiencia para Productores se organizará en nueve meses de reflexión y debate. Tres días en los que participarán diferentes invitados, profesionales en las distintas áreas del cine. Algunos nombres ya confirmados son el director de la Cineteca Nacional, el doctor Alejandro Pelayo Rangel, Fernando de Fuentes de la CanaCine, María Novaro, directora general del IMSCINE, Rodrigo de Pedro de Videocine Distribución o la productora Cristina Velasco, entre otros. Sigamos escuchando a José Antonio El Olagarde, director de Sinérgica y organizador del 14 Seminario de Experiencia para Productores. Son mesas, aunque ya no serán físicas, pero son mesas donde van a participar, por ejemplo, Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional. Él está en una mesa donde se va a hablar sobre exhibición en salas específicamente. Entonces va a estar con nosotros Manuel Rivera, que es el vicepresidente global de programación de Cinépolis, y va a estar Francisco Eguren, que es el CEO de Cinemex, y va a estar también Roberto Henry, que es el presidente actual de la Asociación Mexicana de Cines Independientes. Trata de aglutinar a todas las salas, que como su nombre lo dice, bueno, pues son independientes, ¿no? Que tienen algunos complejos o únicos complejos. Él viene representando a estos cineastas. Se conforman de esa manera y la dinámica es una charla. Yo siempre les digo que es una suerte de charla relajada, donde yo voy a través de la mayéutica como dirigiéndome a los temas, a los subtemas, a los puntos específicos que considero que debemos de tratar, ¿no? Siempre todo se ha hecho sobre una base que yo elaboro previamente con esas temáticas. Y bueno, pues lo que busco es, vamos a decir, que sacarles la mayor información posible a nuestros invitados. El 2020 fue principalmente esta crisis mundial no provocada por el COVID. Sin embargo, se menciona así porque también la verdad es que coincidieron muchos cambios. No exactamente 2020, pero prácticamente es cuando se cristalizan. Por ejemplo, con la entrada del nuevo gobierno federal, hubo muchos cambios. Desaparecieron fondos, desaparecieron fideicomisos. Hubo un cambio en ese respecto. Lo que era Fidecine y Foprocine antes, pues ahora han sido sustituidos por un mecanismo que se le conoce como Focine. Como ese, pues hay otros casos, varias cosas. Cambiaron las distribuidoras, por ejemplo, las majors, las que conocemos como majors. También se reorganizaron, ya no están funcionando como estaban funcionando antes. Luego, movidos por la pandemia, pues las plataformas, por ejemplo, se fortalecieron mucho y empezaron a producir, cosa que es buena para el Cremio Productor Nacional. Cambió la dinámica porque ya no es la producción convencional que antes se hacía con miras a llevarla primero a salas, posteriormente a DVD o Blu-ray, etcétera, posteriormente a plataformas y por último televisión de paga, televisión abierta. Ha cambiado, se ha modificado un poco ese círculo. Entonces, lo que yo son de es que hay mucho desconocimiento o inclusive incertidumbre. Es importante conocer la verdad sobre cada uno de estos eslabones. Son algunos de los ejemplos que te pongo para justificar el por qué es necesario este seminario. Para los que ya son versados en el asunto, pues les sirve para actualizarse, para entender o acabar de entender bien a bien cómo están las cosas, ¿no? Y para los que no, pues también les sirve mucho, ¿no? Muchos estudiantes se están inscribiendo porque, por supuesto, es muy tuno y es muy útil pues saber exactamente cómo es que funciona esta cadena. Entonces, por eso vamos a empezar desde productores, con proveedores de la industria cinematográfica y vamos a hablar con distribuidores y con exhibidores, vamos a hablar con plataformas y vamos a tener también opinión, las visiones de, pues, de otras áreas que no son propiamente un eslabón en la cadena, pero que sí son muy importantes como es el IMSSINE, como es la CANACINE. Vamos a tener una mesa con profesores, pero más que nada con investigadores y con periodistas, que es muy importante también obtener su visión y su información a este respecto, ¿no? Vamos a tener una mesa con, vamos a llamar academia, pero sí ya están confirmados el CCC, ¿no? Que es el Centro de Capacitación Cinematográfica, ya está confirmada la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. La Lala Cinematográfica de la UDG de la Universidad de Guadalajara también va a participar. Abierto a todo interesado en el fenómeno cinematográfico y especialmente en la producción cinematográfica, es un seminario muy accesible, además, la cuota de recuperación es de 600 pesos, donde, bueno, pues lo que buscamos es pagar todo esto de la plataforma. Es muy accesible, es 600 pesos que pueden pagar a través de PayPal. Pues ahí los esperamos, ya van, ahorita estaba contando, son 38 los disertadores que van a participar y, pues, todos de primer nivel. Líderes en sus organizaciones o cineastas independientes muy experimentados. Las inscripciones son en línea en www.sinergica.org. El 14 Seminario de Experiencia para Productores tiene un costo de 600 pesos o 30 dólares para los que nos escuchan fuera del territorio nacional. Se puede pagar con tarjeta de crédito, débito, PayPal o depósito o depósito en Scotiabank o tiendas Oxxo. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta la medianoche del viernes 28 de enero. Les quedan algunos días para inscribirse y adentrarse en un tema que a la comunidad cinematográfica, la profesional o la amateur, estudiantes de cine, realizadores independientes o al público cinéfilo le puede interesar. El 14 Seminario de Experiencia para Productores está abierto para todo el público. Conozcan más en www.sinergica.org Para gente de cine, Elena Reina. Una de las principales razones de nuestra serie Gente de Cine es invitar a ver cine, en especial cine mexicano, que tanto tiene que contarnos sobre nosotros mismos y nuestro entorno. El divorcio del que muchas veces se habla entre nuestro cine y las audiencias desaparece en cuanto distintos públicos pueden encontrarse con su cine. En plazas, cines de barrio o del municipio, en canchas de básquet, son numerosas las experiencias que se tienen de la gran conexión que puede generar el cine con sus públicos. Lo hemos visto en festivales, muestras, foros o ciclos especiales. Habrá que tener menos reticencias y acercarse a ver qué es lo que se está haciendo en el cine mexicano actual, ese que no deja de ganar premios y reconocimientos en festivales. Es notable la gran aceptación que tiene nuestro cine en diferentes eventos, donde se premia al cine en festivales de gran relevancia, como el Festival Internacional de Cine de Berlín, que en su 72ª celebración ha decidido volver a las salas a presentar sus películas. En un principio, estaba organizado para realizarse de manera presencial en su totalidad. Claro que eso fue antes de la llegada del temible Omicron. Ahora han decidido hacer algunas modificaciones e irse en línea, en el caso de las actividades de industria, el mercado de cine europeo, el mercado de series Berlinale y Berlinale Talents. La programación de películas en salas se mantiene y entre las que han sido anunciadas para participar en las distintas competencias se encuentran tres títulos mexicanos. Más adelante les hablaremos de ellos. Ahora, escucharán la conversación que tuve con una de las realizadoras que irá a Berlín, la escritora y directora Claudia Sandluz. El Reino de Dios se proyectará en la sección Generation. Por el momento lo que urge es terminar la película. Todavía no tiene clara la emoción de saber que el estreno mundial de su cuarta película será en la Berlín Ale 72. Así lo vive Claudia Sandluz. Estoy estática, querida Sonia. Estoy estática porque como no esperaba la noticia, pues estoy poniéndome a correr para la postproducción para acabarla. Entonces, me siento más bien así como, oh, corre y haz las cosas. Tal vez ya cuando ella esté ya acabadísima ya me pondré contenta, pero ahora pues me estreso de poder llegar a tiempo y que todo esté bien y a veces cuando pienso en la selección, pues más que así ponerme a reír, tengo formas extrañas de disfrutar de esa noticia que es como ver a la nada y ya y luego seguir trabajando. También como abstraerte, ¿no? Sí, ya, bueno, sí, entonces eso no, 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 este, organizo fiestas ni, ni brinco y salto todavía. no hago eso. Ahorita, como dices, hay que terminarla, ¿no? y que quede lo mejor posible y la postproducción ya con un, con una fecha de estreno en un festival como Berlín, pues yo creo que tiene su mérito. Para mí todas tienen mérito, ¿no? Porque significa cargarlas al hombro un buen rato y luego ya lo que pasa afuera no depende de ti, ¿no? Depende muchas cosas de lo que esté pasando, del gusto de los programadores, de mil y un cosas, pero a mí Sol me enseñó mucho para poder hacer esta y pues las que siguen hasta que yo pueda seguir haciendo cosas. Que lo has hecho y eso también habla muy bien de ti, de tu actitud y de tu tenacidad creativa para contar tus historias en cine, ¿no? Es increíble porque es difícil hacer una película, levantar un proyecto y como tú dices el camino de Sol como has contado pues la hiciste con las uñas lo que es cierto es que ya también pues es tu tu tercera película El camino o la cuarta El camino es la tercera y ahora El reino es la cuarta sí Ajá pero fíjate en tu tercera película ya has has hecho que que la gente que necesites tenga la confianza para subirse a tu a tu creación y ser parte de ella ¿no? Y eso es padre Sí sobre todo lo que aprendí es que lo importante de este oficio es disfrutar el trabajo si estás esperando el fin ¿no? como vender muchos boletos o que te vea mucha gente o ir a tal o cual festival pues el fin ya no está en el amor por el proyecto sino está allá afuera y te puede decepcionar entonces mejor pues ponerle el amor al trabajo y lo que venga como esto será un regalo y es hacer una limpia todos los días otra vez decírtelo otra vez decírtelo otra vez decírtelo y pues yo quería abandonar hacer cosas después de tantos obstáculos con sol de pues de financiación luego de exhibición pero justo pues toda esa pérdida de fe pues me puse a escribir esta película del reino del dios y y pues ya ahí me puse necia y terca y pues yo creo que seguir necia y terca porque pues quejarme de que o no me den dinero o no no consiga o me cierren la puerta de todos los lugares no me no me da nada a cambio solo me deja muy frustrada entonces prefiero pues seguir viendo de donde jalo y donde agarro aunque pues me seguirá costando porque no no es una verdad que al irte bien con una película ya tienes garantizado que la segunda la tercera la cuarta va ya está en manos de la gente y la cosa es que me guste a mí a lo mejor a nadie le gusta mi sexta película mi segunda mi tercera pero si a mí me gustó pues yo hay que seguir igual otra les gusta y así entonces es complicado pero pero es muy lindo el trabajo me la pasé muy bien haciendo esta película el reino de dios sí a propósito del cine de la creadora de los insólitos peces gato Claudia Sanluz ahora pueden ver el camino de sol película de 2021 que sigue la extraña desesperada y también insólita la travesía de una madre en búsqueda de su hijo secuestrado la película se proyecta en la sala 7 de Cineteca Nacional a las 2 y cuarto de la tarde una muy buena hora para encontrarnos en el cine Claudia Sanluz es una artista dotada para la insistencia con su primera película los insólitos peces gato obtuvo numerosos reconocimientos todos ellos muy valiosos son parte de su biografía fílmica lo que ella realmente quiere es seguir contando sus historias transformándose y descubriéndose a través de ellas hoy me levanto con muy pocas ganas de hacer nada estoy cansada de dar vueltas y dar vueltas para nada es una película que hago con mi sobrino que es el niño que actúa en el camino del sol sale poquito y entonces él es el protagonista tiene 7 años y vive en un pueblo que es mi pueblo donde nací y ahí pues está pues le gustan un montón las carreras de caballos le ayuda a su mamá a vender unos tamales y aparte está muy muy emocionado porque su abuela le dice que en la primera comunión va a hablar y sentir a Dios o sea que lo va a conocer entonces eso lo emociona mucho pero pues las cosas van cayendo a la realidad y de eso va entonces el acto y cuando yo iba para allá me iba a ver mucho a mi abuela porque me costó como era todo ese proceso de sol de rechazos pues me fui allá un poco a visitarla y a sentirme bien agarrar fuerzas y entonces empecé a escribir una escaleta y luego buscar personas de allá para que la actuaran entonces hacía como talleres cada mes que iba pues ahí para jugar divertirnos y la actuaron pues mucha gente que conozco del pueblo pues desde chiquita mi sobrino que es el protagonista hasta salgo yo mi mamá de su mejor amiguita entonces pues me divertí mucho como el reto para mí de cómo hago para que esta persona que no tiene idea que el método que el tal el esto pues diga lo que necesito que diga o que haga y se ponga a jugar con esta situación y eso fue muy lindo y sin dinero fue más reto pero pero ya me acostumbré un poco y luego este año hice una pero esa sí con presupuesto que se llama Mori Matemáticas y esa es otra cosa totalmente distinta cómo le haces como para situarte cuando hay 60 personas alrededor tuyo y cada una hace determinada cosa y yo pues hacía de 5 cosas mi marido el productor bajaba datos era productor era esterrones médico en ser todo junto es increíble cómo cómo has logrado realmente mantener esa creatividad primero para contar tus historias para para buscarlas y ver cómo se llevan al cine y y realmente bueno si ya mencionas otra ya son 5 películas las que están ahí además todas con formas muy distintas aunque yo creo que con muchos rasgos en común que eres tú por supuesto que es tu personalidad la que está en cada una de esas películas de distintas maneras y tienes una parte muy oscura muy hermética muy muy profunda pero al mismo tiempo tienes una parte que juega que se ríe y que y que se divierte y que además lo hace siempre de maneras muy extrañas porque extraña también sí pues ya hasta me sacaste la lágrima pues sí pues de eso van de hablar de esas cosas que que te duelen de esas cosas como que tienes miedo de y justo esta película pues yo creo que me sanó un montón de cosas de volver a creer en mí y de poner la la fe pues no afuera no sino en mí o sea no hablo de o sea en este caso pues uso al niño y mezclo mis sentimientos con con Dios y que esté emocionado por la primera comunión pero va un poco de darse cuenta que en la vida pues hay cosas buenas y malas que pasan y cuando atravesamos las malas pues es regresar la mirada hacia uno mismo no se puede depositar allá afuera en en festivales en taquilla en plataformas en no te pueden dar la razón y decir sí continúa haciendo cine no tienen la última palabra claro y pues fue la raíz de sentirme así y ya traducirlo luego con con esta historia de de Neymar se llama el personaje ¿cómo se llama tu pueblo? la Liscoyan está en Veracruz está como a media hora yo le prometí muchísimo a mi abuela le dije yo te voy a poner el nombre en alto y y yo me lo voy a poner muy en alto no me importa se va a hablar de este pueblo qué bonito y y recuérdame el nombre de tu sobrino él se llama Diego Armando Lara Lagunes y en en la película se llama Neymar como el futbolista este brasileño pero en lugar de Y Neymar o sea que los futbolistas se le dan porque Diego Armando tampoco no pues mi primo así le puso porque pues Diego Armando y ahora tú le pones Neymar bueno si Neymar con el latín y pues no le gusta el fútbol en la película no le gusta no le gusta no le gusta entonces este ahí ahí la verás ojalá pues si no vas la puedas ver pues fíjate que acabo de cancelar mi mi nada pero la la verás ya me habían dado siempre soy prensa invitada y son muy atentos sí yo sé que tú vas siempre para allá canta es mi festival favorito y me me ha deprimido mucho tomar la decisión pero no me siento con con la capacidad y ahora más más dolor me da cuando supe cuando mandé la carta de cancelación y ese día empezaron a anunciar que ibas tú sí hay muchos que iba Alejandra y yo no voy a estar no puede ser cada vez será más la información que fluya de la Berlinale 72 por el momento están confirmadas para participar cinco películas de largometraje y un cortometraje seis producciones mexicanas a la sección principal de la competencia va la ópera prima de Natalia López Gallardo manto de gemas a panorama llegará el norte sobre el vacío de Alejandra Márquez en Generation sección dedicada a programar películas para público infantil ahí estarán el reino de dios de Claudia Sanluz y alma y paz de Chris Gris y en la parte de Generation K plus cuya programación se dedica a las audiencias juveniles tendrá su estreno europeo Beba de Rebecca Hunt en la sección de cortometraje en Berlinale Short se verá Four Nights de Deepak Raunillar este año debido a la incertidumbre que provoca la situación sanitaria gente de cine tuvo que cancelar su asistencia y no estará de manera presente en la Berlinale de cualquier manera seguiremos muy de cerca lo que ocurra durante el festival desafortunadamente al hacerlo presencial no habrá funciones en línea para los medios de comunicación como ocurrió el año pasado nos hubiera encantado celebrar los 25 años de gente de cine manteniendo la transmisión que durante tantos años ha tenido esta serie en el Festival Internacional de Cine de Berlín pero hay muchas maneras de tener lo que se quiere y ahí estaremos Claudia Sanluz espera llegar a la Berlinale con su productor y marido Christian Kregel además de otros integrantes del equipo de El Reino de Dios va a haber muchos mexicanos entonces está muy bien sí pero bueno tú dices que vas a ir ¿verdad? sí si yo si Omicron no me agarra Christian Kregel entonces él va y creo que también va el fotógrafo y el editor van a ir y ya yo quería llevar a mi sobrino pero pues o sea pues no necesito entrar con vacunación y pues está muy difícil conseguir vacunas aquí claro claro ni modo ahí veremos cuando lo llevo sí no va a estar increíble ya tienes fecha de cuando se presenta sí es el 15 el 15 no sé la hora todavía pero el 15 en una cosa que se llama Urania ajá un super cine sí no conozco yo nunca he ido entonces iré a probar el hot dog alemán realmente no vayas con esa fantasía porque el hot dog no es tal ¿no? ahí se llama bratwurst y cuando te pongan el salchichón en un pancito vas a decir ¿qué es esto? pero es muy rico me falta mi katsu me falta mi jitomate mi cebolla mi queso pero ellos la hacen con curry curry porque la influencia turca te vas a dar cuenta es enorme y tú no viste la película de una persona que ha estado también muy cerca de ti no sé qué tanto es de ahora pero Paula Markovich sí todas todas de ella siempre la amo mucho ella es mi maestra gracias a ella yo creo que hago lo que hago están igual de locas y creativas y maravillosas me encantan y yo le agradezco un montón todo lo que me enseñó la verdad es que no se lo debo a otra persona más que ella le ha de verdad mucha emoción saber que vas a a Berlín porque ella también tiene un contacto con Berlín y de hecho una de sus películas sí el actor se aventó a hacerla en unas condiciones también de lo más pues audaz es poco ¿no? es decir la aventada total ¿no? a meterse al festival sin permisos y hacer una cosa y los hoteles es genial la verdad también pues sí a mí me parece muy lindo todo lo que hace sí cómo no y entonces ustedes ¿cuándo se van? ¿todavía no sabes? yo yo creo que el 9 porque el festival empieza el 10 entonces me voy el 9 para estar el más tiempo posible sí porque la ceremonia dicen que es el 16 entonces yo yo me quería regresar después de la proyección entonces ya me regreso el 17 después y ya o sea como que para dejarles a los berlineses que los últimos días repitan las películas y lo puedan ver más gente que no haya tanto aforo en las salas entonces primero es como para toda la gente que viene a presentar sus películas poquito aforo y luego ya le dan otro pase a los berlineses y eso está muy bien para no poner en riesgo a nadie estar en Berlín es una joya es lo mejor que puede pasar yo creo y mira yo aquí tengo toda mi colección de bolsas de la Berlina si me invitas a tu programa yo te traigo la tuya o sea estamos haciendo un programa lo que pasa es que ya no lo he hecho en vivo cuando lo hagas en vivo no me inventes porque si no sabe cuándo va a ser no 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 el reino de Dios espero enseñártela pronto yo espero verla pronto y ya ya les dije justo en el programa pasado el miércoles pasado les dije bueno mientras llega el reino de Dios vamos por el camino de sol están muy lindos los títulos si hermosa pues ahí pronto te la voy a enseñar ya verás ya lo creo muy buen viaje muchas gracias Sonia un beso muy grande igualmente gracias por escuchar el programa por sus mensajes en facebook gente de cine twitter arroba gente de cine en instagram gente guión bajo de cine y en facebook live de radioeducación Elena Reina Lucero Díaz Mariana López Valenzuela al micrófono Sonia Riquer les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8 y media de la noche en radio Universidad de Guanajuato en San Miguel de Allende en León y en Guanajuato Capital los sábados a las 10 de la mañana y en la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez los esperamos la próxima semana miércoles 8 y media de la noche en un encuentro con gente de cine vayan a ver Silencio Radio una batalla por la libertad de expresión de Juliana Fanjul y también acérquense a El Camino de Sol de Claudia Sanluz Escritores Realizadores Actrices Actores Productores Editores Público cinéfilo Todos somos Gente de Cine Entre el documental y la ficción un encuentro con los que hacen viven y disfrutan del cine Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter esperamos sus mensajes ya saben nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de Amplitud Modulada es Radio Educación Traducido por Marie Arias